Hola, soy Hugo Stigarribia, abogado constitucionalista. Vengo a explicar cómo se debe aplicar el artículo 189 de la Constitución Nacional en el caso de los senadores vitalicios en el Congreso Nacional. Si te interesa, ve y comenta por Clase Política Latitud 25. La disyuntiva que hoy se tiene ante la opinión pública es si la Constitución Nacional debe ser o no cumplida y en qué términos por el Congreso Nacional. Efectivamente, la Constitución, en este caso no cabe interpretación, cabe aplicación, nada más de la Constitución, que es la aplicación del artículo 189 de la Constitución, que dice que un expresidente democrático será senador vitalicio, senador vitalicio. Esto, ¿cómo se aplica? ¿Quién aplica? Lo aplica el Congreso Nacional. Lo aplicó el Senado de la Nación desde el año 2008, cuando no se permitió el juramento del expresidente Duarte Frutos. ¿Cómo? ¿Cómo lo aplica? El cuerpo, que es el Senado, tiene que incorporar a sus miembros a través del juramento. ¿Cuándo el juramento? El 30 de junio, que es el último día del periodo que fenece para que desde el día siguiente hayan nuevos senadores. En este caso, el 30 de junio del año 2018, el presidente del Senado tomará juramento a 45 nuevos senadores. Es el último acto del que sale. En ese momento, debe incorporar a quienes, a los que puedan ser senadores activos. ¿Quiénes pueden ser senadores activos? Todos los electos y proclamados que no sean senadores vitalicios. En este caso, el senador vitalicio, el señor Duarte Frutos, no puede jurar con los 45. No puede. Porque él, al ser senador vitalicio, tiene voz, pero no voto, no es parte de este cuerpo. Es un senador vitalicio. Deberá jurar en acto separado. Lo mismo puede pasar con el señor Horacio Cartes, después del 15 de agosto del 2018, también será senador vitalicio. El señor Duarte Frutos, ya es, falta que jure, y el señor Horacio Cartes va a ser. Entonces, acá, este Congreso debe cumplir el artículo 202 de la Constitución Nacional, que dice velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Muy bien. En base a eso, tenemos que, por más que haya fallos judiciales que habilitaron a los dos señores a ser candidatos y fueron electos y proclamados, ese es un fallo judicial de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Porque no puede convertir en senador activo a alguien que por la Constitución es senador vitalicio. Entonces, por esa razón clara, el presidente del Senado debe convocar individualmente a 43 senadores electos y proclamados y a los dos siguientes titulares de la lista ganadora que suple a los dos. ¿En virtud de qué? El artículo 10 del reglamento interno, en uso de sus atribuciones, el artículo 41 del reglamento interno. Y también el 161 del Código Electoral. Esta es una atribución que tiene él indelegable, irrenunciable, y para cumplir la Constitución debe hacer esto. Si alguno de ellos se presenta al juramento, en caso de Duarte Frutos, que no es presidente de la República en este momento, lamentablemente debe ser desalojado con apoyo de la Fuerza Pública, no puede tomar juramento al señor Duarte Frutos. Entonces, es una cuestión muy simple. Por más que estos dos señores han llevado por delante, violando lo que queremos, la balanza de la justicia, con apoyo del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, con un fallo judicial, con fallos judiciales inadecuados, estos ya le habilitaron a ellos dos a ser candidatos electos hoy y proclamados, pero no pueden asumir porque el Senado es el órgano que lo incorpora. Entonces, esa es la explicación más clara, más sintética, más precisa que podemos dar de este tema para poder entender por qué el Senado de la Nación los va a incorporar a otros y no a estos señores y por qué estos señores tienen que ser senadores vitalicios. Me llegó otra pregunta. ¿Se da un conflicto entre poderes y el Congreso se necesita tomar juramento pese al fallo de la Corte? No, no se da, porque el fallo de la Corte habilitó a estos señores a ser candidatos, porque había una impugnación contra ellos. Al habilitarle el fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral primero y el de la Corte después a ser candidatos, ellos fueron candidatos, fueron electos y proclamados, pero no pueden asumir porque el Senado no los puede dejar asumir, porque deben asumir como senadores vitalicios, no pueden ser parte de los 45. No se da el conflicto de poderes y es lo que se llama doctrina political question o cuestiones políticas, que es un tema pendiente de debate doctrinario jurídico en Paraguay a profundidad.